Hoy le doy gracias a mi Señor por su amor que ha entregado hacia mí y su sangre poderosa ya limpió mi alma y libre son. En los pasos de mi Cristo yo caminaré en el nombre de mi Padre. Yo en Él confiaré sus milagros y palabras, fortaleza son mi enseñanza, mi corazón. El ciego pudo ver y al mudo quiso hablar. Caminar al paralítico, caminar y yo su vida, su vida para tu alma salvar. Y en los pasos de mi Cristo yo caminaré. Y en el nombre de mi Padre yo en Él confiaré sus milagros y palabras, fortaleza son mi enseñanza, mi corazón. Y en los pasos de mi Cristo yo caminaré. Y en el nombre de mi Padre yo en Él confiaré sus milagros y palabras, fortaleza son mi enseñanza, mi corazón. Corazón. Corazón.